y chicos como están bienvenidos al canal gente estamos aquí en el arena break out y vamos a hacer una misión aquí en la cresta norte como ustedes pueden ver esta misión se llama avance entonces gente vamos a tener que completar los objetivos y estos son los objetivos que tenemos que realizar en esta misión chicos el primer objetivo gente es examinar el vehículo en el estacionamiento de hotel de la cresta norte y el segundo objetivo es examinar el vehículo en el área de servicios de campamento en la cresta norte entonces chicos comencemos con esta misión bueno gente ya estamos aquí en la cresta norte y nos vamos a ir a nuestro mapa principal y en nuestro mapa chicos vamos a marcar el complejo de la cresta norte que es el hotel donde tenemos que ir para completar el objetivo entonces chicos miren aquí estamos llegando al complejo de la cresta norte y tenemos que ingresar al estacionamiento hay algunas entradas pero yo me voy a ir por esta y creo que es la parte de atrás del complejo miren al donde están todos los vehículos y vamos a buscar un camión militar que está por estas carpas y al lado del camión militar ya nos sale el botón naranja simplemente lo aplastamos y estaría listo el primer objetivo chicos ahora salimos de aquí y vamos a ingresar nuevamente a nuestro mapa principal y vamos a marcar ahora en el servicio de campamento gente como pueden ver ustedes al lado de la torre de observación entonces marcamos y nos vamos hacia allá chicos bueno gente aquí ya estamos llegando miren es igualmente un complejo bien grande y vamos a ingresar al estacionamiento esta creo que es la parte principal miren aquí está el estacionamiento igualmente en este camión militar vamos a aplastar el botón naranja y estaría listo el segundo objetivo gente y así completaríamos ya la misión bueno aquí me salió muy cerca una caja de suministros así que vamos a lutear un poco para ver si tenemos suerte y nos sale algo lanzamos una granada de humo gente y vamos a ver si nos sale algo medicina una granada no mucho acá y nos sale bueno este objeto morado comida un chip y una moneda entonces chicos nos llevamos esto entonces gente ahora simplemente marcamos la extracción y salimos de la partida entonces gente aquí en la en el menú nos vamos a la misión y ponemos reclamar nuestra recompensa y estaría listo la misión gente avance y eso sería todo chicos en esta misión espero que les haya gustado este vídeo este vídeo gente no se olviden de suscribirse al canal que es totalmente gratis vamos a seguir subiendo más misiones de la arena break out así que deben estar atentos al canal chicos espero que les haya gustado este vídeo y recuerden nos veremos en una próxima misión ¡Suscríbete al canal!